¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión directamente desde el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. Les saluda el periodista Pablo Quirós. En los controles les acompaña don Julio Garita para llevarles todos los detalles de la transmisión correspondiente al día de hoy. Y previo a que inicie la sesión vamos a aprovechar este tiempo para conversar con el diputado independiente don José Joaquín Porras Contreras, quien nos acompaña acá en el set, don José Joaquín, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes Pablo, muchas gracias por la oportunidad y desearle lo mejor en este trabajo a ustedes y decir que tenemos tanto de qué hablar que no nos alcanzaría la tarde para referirnos a los temas que tenemos por abordar hoy. Hay mucho de qué hablar en cuanto a tema de iniciativa comunal y también lo que ustedes hacen acá en las comisiones y el plenario y la Asamblea Legislativa. Quizás si comenzamos don José Joaquín un poco con lo que usted está haciendo a nivel comunal, tengo entendido que tiene varias iniciativas a nivel de acueductos y alcantarillados para precisamente darle una mejor calidad de agua a los vecinos de Atenas y otro problema que se está presentando con respecto a los habitantes de Cañas y Avangares. Entonces tal vez para que nos comente para iniciar la entrevista del día de hoy. Sí, bueno, si hablamos del Cantón de Atenas, el Cantón de Atenas es un pueblo muy hermoso, muy sano, muy lindo, pero ha dejado de crecer urbanísticamente exactamente por lo faltante de agua. De hecho el agua de Atenas viene desde los chorros de Grecia, de la zona de Tacares. Se está ya desde que yo entré a la Asamblea Legislativa con el presidente ejecutivo anterior de Acueductos y Alcantarillado. Iniciamos un proyecto de una nueva red de un nuevo conducto de agua para el Cantón de Atenas, 33 centímetros. Tengo entendido que son como 150 litros por segundo de agua que van a llegar a Atenas desde los chorros. Ya la empresa Meco, que es la contratista, está con las obras bastante avanzadas. Hay algunas trabas en la llegada a la captación, pero yo creo que no va a haber problema y eso se va a reparar. Se va a solucionar y el pueblo de Atenas va a tener cómo desarrollarse más y cómo crecer, porque la verdad ha estado estancado en construcción, ha estado estancado en fábricas, ha estado estancado en zonas francas, en fuentes de trabajo, exactamente porque no se pueden dar permisos para desarrollarse, porque el agua es un recurso vital para las poblaciones. También, si hablamos de la contaminación tan alta que sufre la zona baja de Guanacaste, los cantones bajos de Cañas, Las Juntas y Bagaces, es muy triste decirlo, pero desgraciadamente están habiendo muchas personas contaminadas con el alto porcentaje de arsénico que tienen los pozos que expenden el agua de acuaductos y alcantarillados en esa zona. Yo tuve una reunión, un de estos, la semana pasada con doña Yesenia Calderón, la presidenta ejecutiva de acuaductos y alcantarillados, y les puse el tema. Ellas tienen sus argumentos para rebatirle a uno, pero para nadie es un secreto que nadie... Nadie, el agua en todas partes tiene un grado de arsénico, pero es muy bajo. Pero en la zona baja de Bebedero, del Hotel, La Libertad, La Javilla, Porosal, Colorado, la zona de Bagaces, Agua Caliente, Montenegro, toda esa zona baja de Bagaces, y el arsénico es... ¿A qué se ve, José Joaquín? Yo, mira, yo no soy científico, ni mucho menos, pero yo diría que todos esos contaminantes vienen de algunas... algo ha impactado el ambiente, y yo creo que los botaderos de basura, asilo abierto, que han habido durante muchos años en estas zonas, son unos de los causantes. Y también los proyectos, tal vez los entierros o los botaderos, los vertederos de materiales que ha hecho el ICE en los proyectos hidroeléctricos que ha realizado en la altura de Tilarán, en el proyecto Arenal Ecovisi Sandial, de que muchos materiales los sepultan para que nadie se los lleve. Esos son metales que de ahí al final se van descomponiendo y se filtran en la tierra y contaminan los mantos acuíferos porque los pozos están en la parte plana. Don José, ¿y qué problema se está ocasionando precisamente esto que nos está comentando? Y el problema que está ocasionando en cañas, bagases y la parte de vangares es que hay mucha gente con problemas renales, o sea, problemas serios en los riñones y problemas que han ocasionado la muerte a muchas personas, ¿verdad? Hemos estado hablando de varios problemas ocasionados precisamente por el manejo del agua. Hay un proyecto, una reforma constitucional acá en la Asamblea Legislativa. Quisiera conocer su posición sobre esta reforma constitucional al agua. Bueno, y la posición mía, con respecto, yo creo que el agua debe ser que el Estado sea el que la maneje, que sea el Estado el dueño del agua. Lo que pasa es que aquí se le dedica a algunas cosas mucho tiempo y a cosas que de verdad interesan no se le dedica el tiempo necesario. Como ustedes pueden ver, los miércoles se le dedica a la discusión del proyecto, no me acuerdo el número ahorita, pero a ese proyecto, una hora de discusión, la cual se va en puros recesos y se pierde ese tiempo y no se le da una solución pronta y cumplida al problema del agua, que es un problema que a nivel mundial y nosotros como costarlicenses tenemos una responsabilidad, tenemos la responsabilidad de asegurar que sea de beneficio para todas y todos los costarlicenses. Don José, ¿qué noticias podemos darle a los vecinos del proyecto de Vivienda La Mandarina y también Bajo del Cacao, que es uno de los temas que usted también ha estado trabajando y apoyando desde el despacho acá en la Asamblea Legislativa? Bueno, el proyecto de la mandarina, dichosamente, fue algo que tuve el apoyo de las distintas instituciones del Estado, como la CNE, el Bambi, el ICE, Acuaductos y Alcantarillados, la misma casa presidencial, y fue un proyecto que se logró desarrollar, se hicieron 40 casas y varias familias que fueron desalojadas el 10 de octubre del 2010 fueron adjudicadas y fueron trasladadas a ese proyecto que se llama el proyecto Dorado, donde se hicieron 40 casas, las cuales el 10% de ellas son hechas para personas con discapacidad y algunos por problemas que no calificaban no fueron adjudicatarios y otros dijeron que no se iban porque quedaba muy largo y hay que decirlo también, entonces en Atenas y en todas partes del país hay mucha necesidad habitacional, entonces las ocuparon otras familias, pero las 40 casas fue un logro de mi despacho. Con respecto al proyecto del Bajo Cacao, eso fue cuando el deslave del 2007, donde murieron 14 personas, que la Unión Cantonal de Atenas, y eso tengo que también decirlo, lo felicito por el esfuerzo que hicieron para adquirir una propiedad, la compraron, luego la donaron a la municipalidad, la municipalidad se la pasó al Bambi por unas acusaciones que hubieron ahí, unas denuncias que hubieron de vecinos, y el Bambi la tiene ahora ahí, la finca, y tiene un fondo de 360 millones de colones para desarrollar esas viviendas, lo que pasa es que todavía no se ha iniciado por unas acusaciones que unos vecinos de ahí del Bajo Cacao hicieron, y es muy doloroso porque ahí murieron 14 personas, 14 seres humanos, unos 14 ciudadanos de Costa Rica, y hay mucha gente que anda deambulando todavía, que gracias a Dios que tenemos el IMAX, que todavía le está dando, desde esa fecha hasta ahora, una ayuda de 150 mil colones para que paguen sus casas, para que paguen un alquiler, pero eso no es lo justo, porque con esa plata y con la finca que está ahí, propiedad del Bambi, ya se hubiera solucionado ese problema, y ese dinero que está destinando el IMAX, se pudiera estar destinando para cualquier otra ayuda que ocupan otras personas. Don José, finalmente, con respecto al tema de la agricultura, el día de ayer se dio una noticia importante, o un trámite importante acá en la Asamblea Legislativa, al Fideicomiso, para ayudar a quienes fueron afectados por la arroya. Sin embargo, hay que aclararle a los agricultores, específicamente a los cafetaleros, que este proyecto debe venir a la Comisión de Asuntos Hacendarios, para que se apruebe un presupuesto extraordinario, y de esa manera ya poder girar las ayudas pertinentes. Sí, bueno, ayer se votó en primer debate ese proyecto, yo diría que los pequeños cafetaleros deben de tener claro que no va a ser de la noche a la mañana que se van a girar esos fondos. Yo espero que, ya estando votado el proyecto aquí en primer debate, yo espero que en la Comisión de Asuntos Hacendarios, eso se apruebe rápidamente, se llegue al consenso, para que los pequeños agricultores, que se van a ver beneficiados con esta ayuda, les llegue pronto, ¿por qué? Porque para nadie es un secreto que nosotros, o sea, los agricultores tienen que comer todos los días, tienen que pagar agua, rulos y teléfonos todos los meses, y mucha gente vive única y exclusivamente de la producción cafetalera, entonces, si la ayuda no les llega pronto, yo diría que se van a ver muy afectados, y ojalá que no tengan que rematarles sus fincas, sus propiedades, y que les llegue una pronta solución. Yo creo que si se votó acá, yo creo que también en la Comisión de Asuntos Hacendarios va a haber disposición para aprobarles el fideicomiso lo antes posible para que la ayuda les llegue también con prontitud para solventar el montón de necesidades que tienen los agricultores de este país. Don José, muchas gracias. Con mucho gusto, Pablo. Gracias a ustedes.